Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón. Bueno, vengan, acabo de llegar al polideportivo de Zubiri porque hoy voy a participar en la NAFARRO EXTREME, una carrera en la que tengo unas ganas terribles porque llevo esperando poder correrla desde 2020 y con esto del coronavirus pues no había ni edición 2020 ni edición 2021 y ahora ya sí, en este 2022, vamos a poder participar por fin en esta prueba navarra. Por delante tenemos 68 kilómetros con 4000 positivos y como veis tenemos el día nublado. La temperatura es bastante agradable pero nos dicen que vamos a portar mucha niebla en las cimas así que me voy para allí, que es donde está la salida, me voy a preparar porque ya enseguida en cuestión de 10 minutos empezamos. ¡Gracias! 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 Los primeros 10 kilómetros de carrera ya completados y ya he conseguido saltar los nervios porque la verdad es que he salido como un flan. hemos tenido un montón de salida. Estaba ahí con la lagrimilla después de tanto tiempo de seguir competiendo en ultra. Y esta primera parte del recorrido está siendo muy muy divertida y muy variada porque estamos corriendo por alledos, hemos cruzado ríos, hemos pasado pastos, hemos cruzado puentes. La verdad que ha tenido de todo, muy muy variado. De momento el terreno es un continuo sube-baja con cuestas bastante fuertes. Así que vamos a seguir manteniendo este ritmo que las sensaciones están siendo realmente buenas. Bueno, llevamos ya tres subiditas ya, creo que hemos pasado por tres timas. Y Hop, fijaos, está todo con una niebla, bastante densa en algunos puntos, pero hay que decir que el marcaje está hiper bien. Como es tanto que a esta gente le gusta la montaña porque se ve clarísimamente por donde tenemos que ir. Ahora pues bueno, estoy bajando por un camino de tierra que está bastante húmedo, está bastante mojadito, así que me voy a ir para abajo con cuidado. Y no voy a pegarme ningún tortazo que todavía quedan muchos kilos de fordante. Bueno, ya hemos pasado Adi, después de una subida bastante fuerte donde había un montón de niebla y bastante viento. Pero lo bueno no ha sido la subida, sino que lo bueno ha sido la bajada, porque estamos abajo por una zona de pasto y con bastante piedra que resbalaba terriblemente y me he pegado un tortazo así abajo, hasta el vitriolamento que tenemos debajo de Adi, pero directamente de culo. O sea, como si fuera un trinero. No es más que me he parado. Un señor que estaba subiendo, porque si no, no sé a dónde hubiera llegado la verdad, porque estaba cogiendo esta velocidad. Pero bueno, parece que no me he hecho daño, cosa que está grabado de ser en un ultra. Ya pues estamos aquí tratando un poquito, caminando el trin de avituyamiento antes de encarar la próxima subida. La caída, qué pena no haberla podido grabar, porque de verdad que era una pena de ver, o sea, porque no sé, he tenido que hacer cualquier cosa, con las patas para arriba, arrastrando tu culo para abajo, o sea, ha debido de ser desde fuera la más graciosa. Qué pena no haberla podido grabar. Bueno, llegamos por la parte alta de los montes, por los que tenemos que pasar. Y llevamos ya un buen rato recorriendo esa zona de pasto. Y la verdad que hay muchísima niebla, lo que hace que casi no estoy grabando, porque es que al final hay que estar con todos los sentidos puestos para no perderse, porque la verdad que está muy, muy cerrada. Así que venga, vamos a seguir por aquí, atentos, atentos de no perdernos, porque fijaos, como anda encima el camino, que está roto, roto. Acabo de pasar, se ha llego ahí una segunda cima, ya no sé cómo se llaman, y se me han atragantado. Un montón, sobre todo se lleva, se me ha hecho infernal. Y además, joe, no se ve bien torta por la niebla. Ahora ya estamos bajando, tenemos una baja de 5 kilómetros, hay que a ver si recuperamos un poco el tiempo perdido, porque creo que he tardado demasiado en hacer esas dos subidas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy cerca del punto de control del Crembro 46, y joder, lo estoy dando todo, todo. O sea, cuando coronas ayuda, estaba fuera de carrera, fuera. Y aquí, ahí, sin grabar nada, nada que te pego, estoy a puntito de llegar en tiempo. No sé si, si llegaré, pero lo que está claro es que le estoy dando todo. ¿Llegaré el último? Puede ser. Pero yo, hoy hay que aquí, hay que quedarlo todo. O sea, que no se diga, que no lo he intentado, y que no, y si no lo consigo, que sea porque no he sido capaz. Pero con lo mal que ha ido la preparación de esta carrera, que esté aquí, y que creo que voy a pasar el control, o sea, de verdad, me hace estar hiper orgulloso a mí. Bueno, al final, después de tanto apretar, he pasado el tiempo de corte casi con 40 metros de margen. O sea, no me lo puedo creer, de verdad. No os podéis hacer idea de lo que he apretado, porque en Sayohua estaba, pero, destrozado, o sea, con unos calambres que flipas, apenas podía correr, y, ¡jo! No sé de dónde saco la fuerza, la verdad, que en otras carreras es insalucinante, porque saco el fuerza de donde no las hay, y he remontado, o sea, estaba totalmente fuera de carrera, os lo prometo. Y es que es lo bueno de los ultras, que es que tienes tantas vidas como un gato. O sea, puedes estar muerto, y de repente levantarte. Esto es un carrusel de sensaciones, de emociones, y mientras la cabeza tire, todavía existen las opciones. Ahora, por donde tengo 20 kilómetros, creo que con 1200 o 1300 positivos, que es bastante. Tengo 5 horas para acabar, y a ver qué tal se nos da, porque espero que no lo acabe pagando el esfuerzo que he hecho hasta ahora. Pero bueno, de momento parece que seguimos bien, así que, venga, vamos a conseguirlo, vamos a completar esta una forma extreme. Ya he completado la última de las dos subidas grandes que me quedan, en estos últimos 20 kilómetros, y en este ajo, ha sido un poco agobiante, porque han sido los de la media maratón, y claro, maratón a leche. Ya vas por un centímetro exceso, y te tienes que estar todo el rato apartando. Y la verdad es que apartarte, y volverte a poner el camino, volver a arrancar, se te hace tremendamente duro. Ahora vamos a seguir, ahora estamos en una zona de falso llano. Nos falta como un par de chulitas, en esta zona. Luego tenemos una larga bajada, la última gran subida, y luego, en un principio, según el perfil, ya es todo para abajo. Así que voy a intentar ahora correr un poquito, a ver si puedo, y seguimos para adelante. Bueno, empiezo a subir la última cuesta. He pasado el control de Chiripa. O sea, yo creo que sube frente, le hemos hecho la vista gorda, y ahora pues, última subida, y bajamos para subir. La verdad es que voy a con el gancho, o sea, ya no me queda casi nada, pero bueno, 10 kilómetros. Bueno, estoy en los últimos metros, y no me lo puedo creer. He estado dos veces a punto de ser descalificado, y he sacado fuerza, no sé ni de dónde, y he conseguido librar dos veces el fuera de control. Y ahora, encima es que voy a llegar con tiempo para disfrutar la meta. Estoy que no me lo creo, la verdad. Estoy que no me lo creo. Todavía no me creo haber sido capaz de acabar la carrera, pero bueno, vamos a hacer el resumen de lo que hemos pasado la carrera, y deciros que... es precioso, que no me lo creo. La carrera preciosa, corre lo que es el GR322, y es un recorrido muy bonito, que recorre, en gran parte, unos sellidos preciosos, y tiene las subidas criminales. O sea, hay dos subidas, la del principio, que no me acuerdo que sea el monte, y la segunda, la de Sayoa, que son realmente duras, y que van a dejar las patas, pero... tiesas, tiesas. Y... la verdad es que también coinciden algunos tramos con la GR11 y GR12, dos rutas que, para todo el mundo que le gustan los Pirineos, seguramente en algún momento se han planteado recorrer en algún momento de su vida. Y es una carrera, yo creo que, muy muy recomendable, que alguna vez en la vida hay que realizar. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no dudéis en suscribiros haciendo click en el botón que estáis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. ¡Nos vemos en próximos vídeos! ¡Amor!